Nosotros, voy a llamar, todos tenemos Maje tiene 1000 suscriptores voz y a mi me han dicho que me suscribas su caraco no tengo apenas 600, está bien Sama Buenas noches señores ¿Dónde estás Sama? ¿Qué le pasa? A la voz que se lo pidió No me voy a decir Espadilla Oh Uno menos Ay odio Lo siento yo, Carre No hay problema Fuera de mi camino Ah si, vos sos... ¿Vos quién sos? Ya Ah si, Carre Va para ahí, va para ahí Sí, está en el lobby ¡Ojo que va! ¡Ojo que va! ¿Desde dónde lanzó esa mierda? Quedan 30 segundos ¿Qué? No, no lo comemos ¡Ojo que va a ver! ¡Ojo que va a ver! ¡Ojo que va a ver! ¡Vamos! ¡Lanzalo! ¡Vaya, mira! Te cubro con lo que avanzamos Ustedes nunca se han levantado así... O sea, un día así hasta con el ojo pegado o algo así Puta, así a cada rato, suerte Puta Bien deforme el pisado No, pero yo era tanto de dormir No, no Yo te digo porque, digamos, se te infectó el ojo en la noche, va 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 Si te dormís aún así, va 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 Puta, no Y despertás y con el ojo ya menos... Se te cae, suerte No, la verdad es que no Bueno ¡Listras! Uy, no No! No 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 Vienen, están fora ¡Planta! Uy, hijo de puta Dejen ni saber cómo oponer esta abierta directa No quedan cargas ¿Qué intentabas? Ay, me mataron, ahí está la swipe ¿Dónde está? ¿Dónde está la swipe? ¿Dónde está atrás? Ah, pero... Queda un enemigo ¿Dónde anda por la swipe? Sí, sí Quedan 30 segundos Oh, hijo de puta, un tiro me metió ¿Dónde está? Me ha quedado bien Dermame, me meto Vamos a ver Dermame, me meto Dermame, ver Dermame, dermame Dermame, cuidad las cortas Ah, por ellos. Miro uno corta. Eh, atrás de mi. ¿Estáis? ¿Vos necesitas mi carácter eh? Está bien taler. Tiene a un enemigo. Creo que también la tengo. Es como de un chino o una mera así. Si. ¡Ay, por puta! No, 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 no. Cuidado baño. Creo que hay al spike. Puede que se va a caer. No, no, no. Tiro el drone-brilson, espero. No, no, no. Cuidado, cuidado, detrás del side 2. ¡Ahhh! ¡Rotamos, rotamos, rotamos! ¡Sobras en camino! ¡Tampo se leó a mi ciudad! ¡Musko, penta y chiesa! ¡To noobos! ¡Huuh! ¡Shifte, shifte, shifte! ¡Ay, pude! ¡No, varios enemigos! ¡Desaparece! ¡Muere! Quedan 30 segundos ¡Ya! Entra, el otro está aquí ¡Uh! Tiene cámara, tiene cámara ¡No! ¡Cuérate, cuérate! ¡Que el otro está aquí! ¡Puta madre! ¡Ahhh! ¡Se te peó! ¡Ay, ay, ay, ay! Quedan 10 segundos ¡Ah! ¡Bien! ¡Cuérate, cuérate, cuérate! ¡Cúralo a él! ¡Cúralo a él! ¡Ah, a él, a él, a él! ¡Ven, ven, ven! ¡Dominere! ¡Talazas! ¡Solo queda un jugador! ¡Oh, larga, larga, larga! ¡Cuidado! Ahí, esperadlo, ahí, 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 ahí ¡Puedes poner muro, puedes poner muro! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Muro, muro, muro, muro! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero muro! ¡Hombre, salve! ¡Tapando una entrada! ¡Que sólo hay que dar una! Espérate que... Mmm, va a guardar Sí, va a guardar ¡Andale! Bueno, 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 bueno Después, a ver No, ¿qué quiere decir? Comprame, Mark Comprame, cómprame, cómprale ¡Cómprale, cómprale, cómprale! ¡Ay, cagales! Iba a comprarse esto Cule, ay Dale, con justo ¿Dónde? Uno larga de B, creo ¿Estás listo en el piscis? Tiro, horror ¿Dónde? Oh, mi... Ahí está para adelantar ¿Dónde? En la... Por ahí estaba, no salió Fijo Está un enemigo Eh, larga de B Ahí estás Dame 10 segundos que tengo la base para ver Me lanzamos Ya no queda nadie Buena Vale, vale ¿Qué querías? ¿Dónde he metido todo? ¿Lo compro? Aaaaaah, laser rindeers Ahora para rendirse Si Si